Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carlos, bienvenidos al canal de TinoShareSpanish. El día de hoy les voy a enseñar a recuperar audios eliminados de WhatsApp de su dispositivo Android. Bueno chicos, para este procedimiento vamos a utilizar nuestro software UltData for Android. Es un software dedicado al sistema operativo Android. Ok, entonces pues con este programa vamos a poder recuperar esos audios que hayamos eliminado de la aplicación de WhatsApp en nuestro dispositivo Android. Es importante que pues ustedes chequen la descripción del video porque allí van a tener información del software. Una vez descargado, instalado y después de obtener una licencia, vamos a ejecutar el programa como administrador. Le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Una vez ejecutado el software, vamos a ver esta interfaz, la interfaz de UltData for Android. Aquí simplemente vamos a escoger la función que dice recuperar datos de WhatsApp para poder recuperar los audios. Ok, entonces la seleccionamos. Aquí tenemos que conectar nuestro dispositivo con el cable USB. Bueno, una vez detectado el dispositivo, le damos clic en donde dice iniciar. Ok, aquí nos da la recomendación de tener lo que viene siendo nuestro dispositivo abierta a la aplicación de WhatsApp. Ok, tener la sesión iniciada. Yo aquí lo que les recomiendo es que simplemente abran la aplicación y luego le den al botón verde que dice he iniciado sesión, continuar. Ahora lo que va a hacer este programa es escanear el dispositivo. Va a ser una recomendación en donde nos explica cómo podemos hacer una copia de seguridad en caso de que el procedimiento falle o salga mal. Entonces es importante seguir estas instrucciones. Pero digamos que este procedimiento es opcional. Entonces le damos al botón verde para continuar. Y pues aquí el programa se va a encargar de realizar un respaldo de los mensajes, de todo el contenido de WhatsApp. En caso de que les aparezca esta pantalla en su dispositivo Android, bajan lo que viene siendo el centro de notificaciones. Aquí van a escoger el apartado del USB. Y una vez acá van a marcar la opción que dice transferir archivos. Luego de eso nos vamos hasta la configuración. Y aquí en los ajustes lo que tenemos que hacer es simple y llanamente en el apartado de búsqueda colocar número de... Y aquí buscamos el número de compilación. Cuando encontremos esa configuración la seleccionamos. Y vamos ahora a presionarla 7 veces. El número de compilación lo presionamos varias veces para poder activar lo que viene siendo las opciones de desarrollador. Cuando estén activas vamos a seleccionarlas. Y aquí vamos a activar lo que viene siendo la depuración USB. Aquí buscamos depuración USB. Y ahí está. Esa opción tiene que estar activa. Entonces eso lo tenemos que hacer en caso de que obviamente aparezca este mensaje. Y ya posteriormente el procedimiento va a continuar. Como el programa se encargó de eliminar WhatsApp. Después de haberlo respaldado lo va a volver a instalar. Y a partir de este punto el dispositivo se va a reiniciar. Y es importante que si llega a aparecer algún mensaje en la pantalla de su teléfono. Le den a permitir y pues sigan el proceso según indique old data. Cuando aparezca esta pantalla le damos donde dice copia de seguridad de mis datos. Para continuar con el proceso. Ok. Y aquí incluso podemos colocar una contraseña para encriptar digamos ese respaldo. Pero pues ya dependerá de la decisión de cada quien. Yo prefiero no realizar la encriptación. Pero vuelvo y repito eso depende de cada quien. Ya luego de haber hecho el respaldo. El programa de old data for android se va a encargar de reinstalar WhatsApp nuevamente en el dispositivo. El WhatsApp original. Ya para terminar tenemos que esperar a que old data for android analice los datos. Los archivos del respaldo de la copia de seguridad que ha extraído del teléfono. Bueno chicos ya después de haber finalizado la búsqueda de información. En el apartado izquierdo podemos encontrar las secciones que a nosotros nos interesa. En este caso como nosotros queremos recuperar los audios de WhatsApp. Vamos a marcar esa sección. Ok. En el lado izquierdo. Marcamos audio. Y aquí nos van a aparecer los audios que he encontrado. Ok. Varios de ellos han sido digamos audios que fueron eliminados en alguna oportunidad. Nos indica el tamaño, la fecha, el formato, el nombre, todo. Absolutamente todo. Y acá es cuestión de que pues si nosotros reconocemos el audio por el nombre, por la fecha, por el tamaño, por cualquier otra razón. Seleccionarlo para poder recuperarlo. Ok. Aunque realmente lo más recomendable es seleccionar todos los audios. Si. En caso de que pues ustedes deseen realizar ya una copia más extensa. Ustedes pueden seleccionar todos los audios o pueden seleccionar audios en específico. Ok. La cantidad que ustedes deseen. Entonces ya después de seleccionarlos. De seleccionar algunos. Pues ya es cuestión de darle clic al botón verde que dice recuperar. Nos va a preguntar en qué carpeta se van a guardar los audios. Seleccionamos la carpeta deseada. Yo voy a tomar de ejemplo el escritorio. Le damos a aceptar. Y listo. Eso es todo. Ya le damos a aceptar. Podemos cerrar el programa. Y ya acá nos va a crear la carpeta. Vamos a tener la carpeta. La vamos a poder abrir. Full data for Android. Aquí nos aparece la fecha en la que hicimos la copia de seguridad. Aquí nos aparece WhatsApp Audio. Y aquí van a aparecer los audios que hemos guardado. Ok. En este caso han sido tres. Y bueno. Ya es cuestión de escucharlos y de utilizarlos según sean nuestra preferencia y nuestras necesidades. Espero que les haya gustado este video. Recuerden apoyarnos con un like, un me gusta. Y los invito a que se suscriban a este canal de Tino Share Spanish. Recuerden que yo soy Carlos y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto. Gracias.